Pemex y ExxonMobil firmaron acuerdo. Pemex afirmó el jueves que firmó un acuerdo de entendimiento y cooperación con la empresa estadounidense ExxonMobil para poder analizar oportunidades de negocio y crecimiento. Este acuerdo fue después de que el presidente de México, Enrique Peña Nieto haya logrado una reforma al sector energético donde se pone fin al dominio de los 75 años de Pemex en los mercados del petróleo y otros combustibles. La firma del memorándum se suma a los esfuerzos que Pemex lleva a cabo para atraer nuevas tecnologías, capitales y socios que le permitan competir de manera eficiente en el nuevo mercado mexicano de hidrocarburos, garantizar su producción y generar empleos en el sector energético nacional, dijo Pemex. ¡Gracias! ¡Gracias!